¡Holi! Yo soy Kari. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Te sientes triste o crees que eres incapaz de sentir felicidad? ¿Todo te parece sin chiste, insípido? ¿Te obsesionas con cualquier problema que tengas? ¿Nada te divierte ni te emociona y mucho menos te interesa? ¿No puedes dormir o duermes demasiado? ¿O quizás ni siquiera puedes lograr salir de tu cama? ¿Se te va el apetito o comes demasiado pero sin gusto? ¿No sabes lo que quieres ni lo que necesitas? Pero sí estás súper seguro de que existe un vacío en tu interior. La depresión, lejos de ser una emoción natural, es realmente una enfermedad mental más común de lo que crees. ¿Qué afecta más de 350 millones de personas en el mundo? Según la OMS, se estima que el 5% del total de los adultos padece depresión y un 5.7% de los adultos mayores a 60 años lo padecen. La depresión se diferencia de un estado de ánimo o de una emoción natural en la vida cotidiana. La depresión puede convertirse en un problema de salud serio, alterando la salud física y las actividades rutinarias, así como relaciones familiares, laborales y escolares. La depresión es una problemática que vemos todos los días en algún amigo, algún conocido o tan cerca que incluso en tu propia casa, alguno de tus familiares podría estar pasando un periodo de depresión. Pero a pesar de ser tan común, muchos de nosotros no reconocemos que es una enfermedad y por lo tanto no buscamos ayuda para aliviarla. Se estima que 6 de cada 10 personas en Latinoamérica que sufren de depresión no reciben ningún tratamiento. Pasa que todo está bien en la vida. ¿Estás contento? Pues todo fluye normalmente. Pero de pronto sucede lo más inesperado. Te corren de tu trabajo sin explicaciones después de 30 años de haberle dado a esa empresa y sin motivos te despiden injustificadamente. Y en el peor de los casos te corren de la oficina después de decirte que eres el peor empleado del mundo. O te inventan algo para hacerte sentir mal y te vayas de una vez por todas. Al llegar a casa abatido naturalmente, te encuentras con tu pareja llorando en la mesa con la terrible noticia de que acaba de fallecer tu mamá. Sales corriendo, tomas el coche y por la desesperación tienes un accidente. Estás bien afortunadamente, pero tu carro quedó inservible. Imagina ese día tan largo, tan pesado. Tuviste que esperar al seguro, pedir ayuda a algún familiar para llegar al velorio, para finalizar tu día por la madrugada y con toda la razón del mundo. Al día siguiente, la tristeza se despertará contigo y se quedará por algún tiempo. Pero no siempre se necesita de momentos traumáticos como este. En ocasiones solo es necesario experimentar una ruptura amorosa, estar en bancarrota, reprobar alguna materia en el colegio o sufrir de algún tipo de bullying. Por ello, hay que diferenciar la tristeza de la depresión. La tristeza es una de las seis emociones básicas del ser humano. La tristeza es la emoción que activa nuestra mente para superar el dolor, desilusiones o fracasos. Nos permite establecer una distancia entre la situación que nos causó dolor y tener tiempo para interiorizar y sanar el daño emocional. Este mecanismo nos ayuda a desahogarnos a través del llanto, la calma, la introspección y el consuelo. Volvamos al ejemplo anterior. Imagínate recostado en la cama. Llevas días sin querer comer. Los recuerdos de tu mamá llegan uno tras otro. Las lágrimas salen solas. Piensas en si debiste visitarla más o llamarle de vez en cuando, pero no lo hiciste. Y de pronto recuerdas, bueno, pues aún tienes a tu padre, al cual puedes aprovechar estando vivo. Y de pronto tienes esa necesidad de ir a verlo. Cuando estás a punto de levantarte y decir, ok, voy a ir a verlo, seguro me necesita en estos momentos. Recuerdas que tu coche está descompuesto y regresas a la cama. Te sientes desconsolado, frustrado y pensando que aquel día pudiste haber tomado un taxi o pedirle a tu esposa que manejara el coche. Llevas tu mano a la frente y sollozas. Agradeces por haber salido vivo de aquel accidente. Y piensas que deberías de salir adelante. Por ti y por tu familia, que no le gusta verte así. Pero recuerdas que ya no tienes trabajo. Y no sabes cómo vas a mantener la casa. Después de pensar un poco, ideas un proyecto. Que podrías emprender tú mismo. Pero viene a ti esos recuerdos donde tu jefe te decía que eres el peor empleado del mundo. Así que quizás no resulte como lo estabas planeando. La tristeza te permite fluir los eventos traumáticos que acabas de vivir. Y te genera pensamientos alternativos para ayudarte a sobrevivir. Reorganizas tus ideas y la manera en la que vas a actuar ante la situación. Adaptándote a tu realidad. Por lo tanto, la tristeza es una emoción útil. Difícil, sí, y dolorosa también. Pero es una táctica maestra de tu psiquis. Para aceptar y salir victorioso de cualquier situación que te cause dolor. Aceptar estar tristes no significa que somos débiles. Dejemos de una vez por todas que los hombres y los valientes no lloran. Si no permites fluir tu tristeza, desahogarte con alguien, llorar, pedir consuelo. Y encontrar en ti mismo una posibilidad de adaptarte y seguir adelante con tu situación actual. Si no lo haces, podrías experimentar una acumulación emocional. Y el día menos pensado, con el evento más mínimo e insignificante, la tristeza se podría convertir en una depresión y sea ahora más difícil de superar. Estos trastornos depresivos deberán ser tratados sí o sí por un especialista. Eso sin dudar. Ahora, te voy a recomendar algunos aceites esenciales que te pueden ayudar a complementar una terapia psicológica. Y que son un excelente apoyo para superar momentos de tristeza. El aceite esencial de lavanda es un aceite especial. Es espléndido para equilibrar nuestras emociones. Nos ayuda a relajarnos y a su vez darnos un sentido de fuerza. Nos ayuda a dormir mejor y a mantenernos en armonía con nuestra realidad presente. Aceites esenciales como ylang-ylang, geranio, rosa, patchouli, jazmí, neroli y manzanilla. Tienen propiedades naturales antidepresivas. Nos relajan y evocan momentos placenteros, momentos felices y vacacionales. Y sus aromas nos dan un sentido de consuelo. Los aceites cítricos como la naranja, la bergamota, la toronja, la mandarina y el limón nos otorgan sensación de alegría, motivación y optimismo. Nos ayudan a liberar emociones negativas y te dan la energía para sobrellevar cualquier situación en la vida. El aceite esencial de Joy es una mezcla de aceites esenciales florales y cítricos. Como la bergamota, el ylang-ylang, el limón, la mandarina y el jazmín, la manzanilla romana y la rosa. Que no es más, como su nombre nos lo indica, la mezcla de la felicidad. El aceite esencial de valor es una mezcla de aceites esenciales como el geranio y el incienso que nos ayudan a estimular el sistema nervioso y a sobrellevar con equilibrio cualquier situación dolorosa dándonos valor para afrontarlo de la mejor manera. Les quiero compartir mi mezcla favorita para la depresión. Aceite esencial de valor, joy y lavanda. Estos aceites esenciales nos van a ayudar a equilibrarnos emocionalmente y darnos valor, darnos motivación para salir adelante. Si estás pasando por esta situación, si te encuentras muy triste o crees que ya estás experimentando la depresión, no dudes en pedir ayuda. De todo corazón te dejo estas recomendaciones de mi parte a través de la aromaterapia para que pueda ayudarte a fluir esa tristeza. Y recuerda siempre de acudir como un especialista. Me despido de ti, no sin antes mandarte un abrazo muy muy fuerte y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!